Bueno, ya estoy preparándome para la cena, son las 6 de la tarde, todos los días ceno entre 6, 6 y media de la tarde. Mirá lo que me dice, este es un pancito de harina de almendras, está en mi perfil. Batí, hice la receta doble, dos huevos con seis cucharadas de harina de almendras, dos cucharaditas de polvo de hornear sin tac, le puse dos cucharadas de aceite de oliva, bueno, batí muy bien y lo puse en una platita que tengo para horno, le hice en el horno eléctrico, 12 minutos más o menos, no más que eso, en un horno a 180 grados. Bueno, lo voy a cortar por la mitad porque es medio grandote y bueno, hoy a la tarde me comí helado, fíjate en mi perfil, la receta del helado que está mortal, así que me voy a, vos te podés hacer un sándwich más grande o uno más chiquito, yo le voy a cortar así por la mitad, el colorcito, bueno, le puse cúrcuma, viste que yo soy fan, número uno de la cúrcuma. Entonces, bueno, acá tengo un huevito revuelto que hice, huevitos de gallinas felices, huevo orregánico, bien, y acá tengo, mirá, verduritas de mi huerta recién cosechadas, tengo kale, apio, perejil, acelga, las hojitas de la capuchina que me encanta porque tiene un sarrosito picante, no me puede faltar la cúrcuma, la pimienta negra, el buen aceite de oliva y la sal de lima, allá está sal, la sal negra de Pakistán, que tiene como un olorcito así como medio pescado, pero me encanta. Bueno, tengo la palta, la media palta porque comí la mitad, le puse mucho limón, así que está perfecta, ayer hice como un guacamole, como para ponerle acá para untarlo, le voy a poner un poquito así también, que tiene, ahí está, que tiene el limoncito, voy a esparcirlo un poquito así, a grosso modo, a mí me gusta hacerlo así, y bueno, y hablando de cenar temprano, porque la noche se hizo para descansar, no por hacer la digestión, entonces lo ideal es siempre irnos ya con 3 horas después de haber ingerido el último alimento, está, recordá que el hígado se depura entre las 10 y las 3 de la mañana, 10 de la noche y 3 de la mañana, así que, por favor, tratemos de cenar temprano y de no cenar así, ultraprocesados y cosas que no nos hacen tan bien. Bueno, vamos a poner hojitas, ah, acá orégano, mirá, el aroma que tiene, orégano fresco, usa orégano, orégano es fantástico, orégano, orégano, el orégano es fantástico, me encanta, le voy a poner estas hojitas así, y yo uso todo, pongo todo así, verde, hojitas de apio, sí, el apio no lo uses solamente para el jugo detox, sí, usalo para tus sándwiches, para tus ensaladas, me encanta poner así, chingui, chingui, bueno, acá tengo hojas de kale, el kale es la rockstar de las vegetales, como digo yo, sí, así que le vamos a poner esas hojitas así, me encanta, tiene, bueno, tiene millones de propiedades, como todas las hojas verdes, lechuguita, bueno, lo voy a hacer muy, yo no lavo esto porque es de mi huerta, no lo lave, ahí está, ahí está, y qué más tengo, bueno, más kale, le voy a poner así, más kale, el cabo también, bueno, se lo corto acá porque me quiero comer el sándwichito, no sé si le voy a poner la parte de arriba, me parece que no, acá tengo el huequito revuelto, sí, que se lo voy a poner arriba, ah, acá, ¿sabes qué? Bueno, le voy a poner la cúrcuma, me encanta esta cúrcuma, chingui, 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 igual el pan ya tiene, yo le pongo un montón de cúrcuma, recordá que la pimienta negra activa el principio óptimo de la cúrcuma, que es la curcumina, ¿puede ser pimienta blanca? Sí, por supuesto, pimienta blanca, pimienta de cayena, cualquier pimienta, sí, siempre con una cucharadita de cúrcuma, ponen en media de pimienta blanca de cayena, pimienta negra, un buen aceite de oliva virgen, prensado en frío, se lo voy a tirar acá por acá arriba, así, listo, bueno, no tengo brotes, suelo tener brotes, pero bueno, no tengo ahora, se me terminaron, tengo que empezar a hacerlo, me encantan los brotes de girasol, acá tengo el huevito revuelto, bueno, en realidad son dos, porque era doble, la yema doble, ay, recuerdo cuando nosotros vivíamos en el campo, cuando hacíamos los huevos fritos, en esa época ya lejos, y hace tiempo, cuando cascábamos los huevos y salían dobles, ay, no, era una alegría, yo me crié en el campo, estuve hasta los 18 años en el campo, el mayor Buratovich, un pueblo a 100 kilómetros de mi ciudad, de la ciudad de Bahía Blanca, así que bueno, una infancia, una infancia muy feliz, cinco hermanos, así que, oh my God, yo era la mayor, soy la mayor, no era, bueno, ponemos así, no le voy a ponerlo de arriba, porque me parece muy contundente, bueno, ahora le voy a poner un poquito de palta, ah, espectacular, me encanta este sándwich así, y este pan a celo, también en mi perfil, tenés la receta del pan de chía, es lo mismo, pan de almendra, pan de chía, o sea, entonces en vez de ponerle al huevo tres cucharadas de harina de almendras, le vas a poner tres cucharadas de harina de chía, ¿sí? Entonces, la harina de chía, ¿cómo la vas a hacer? Con semillas de chía, en el molinillo de café, te haces la harina, si no de lino también puede ser, ¿vale? Entonces, igual, después lo mismo, una cucharada de aceite de oliva, condimentos a gusto, los que a vos te gusten, y recordá, no usar siempre los mismos condimentos, ¿no? Andá variando los condimentos, no use siempre los mismos, recordá que los condimentos son los grandes duendes de la cocina. Bueno, mientras estoy terminando mi sándwich, te cuento que en mi perfil hay un montón, un montonazo de recetas saludables, todas sin gluten, hay solamente dos recetas, que es del pan árabe integral, hecho con harina integral agroecológica y orgánica, orgánica, y ahí creo que la masa para tarta. Si querés hacer una transición, así una alimentación más saludable, si vos querés empezar a dejar todo lo que es refinado, empezá a incorporar todo lo que es integral. Recordá que son pequeños y grandes pasos sostenidos en el tiempo. Las preguntas son profundas y poderosas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar con respecto a mi alimentación? Y por ahí vamos, ¿no? Las dietas tienen un principio y un final, y los estilos de vida duran para siempre. Los estilos de vida duran para siempre. Y es muy importante saber el para qué, porque si no sabemos a dónde vamos, ningún viento nos va a soplar a favor. ¿Para qué quiero comenzar una alimentación cada vez más consciente, cada vez más saludable? Para no gastarme todo mi sueldo en la farmacia, para no envenenarme, en intoxicarme con fármacos, para estar cada día más desinflamada, más saludable, para que me interese el gym que tanto me gusta, el para qué, ¿sí? Tiene muy en claro el para qué. Y de un paso a la vez, pequeños, grandes pasos sostenidos en el tiempo, con mucho compromiso. ¿Sabés cuál es la diferencia entre el compromiso y el cumplimiento? Mientras te voy mostrando el salud. ¡Ay, casi se me cae! La diferencia entre el compromiso y el cumplimiento, el cumplimiento es como cumplo y miento. Cumplo y miento, cumplo y temiento. En cambio, el compromiso está ligado a los valores, a los objetivos. Una persona comprometida con el cambio va a poner lo mejor de sí para lograr ese objetivo. Bueno, me voy despidiendo, ya tengo mi sándwich súper saludable para mi cena y el aroma que tiene esto es exquisito. Espero que te haya gustado este sándwich y fíjate en mi perfil que está la receta del pan de chía, del pan de alembra, de almendras y un montonazo de recetas más. Y cualquier cosa, no dudes en consultarme. Que tengas un bonito descanso en gratitud.